No tengo mucho peor, no tengo peor, es comiendo unas ricas pepadas. Ay, Karim, ¿qué tal? Sí, sabritas. Uy, sabritas, papas sabritas. Bueno, ¿y por qué te gusta lo mismo? Es que me gustan los ingredientes, que te va a las papas. ¿Y qué tal? Sí, vamos por más. Claro que sí, vamos por más papas sabritas. Sí. Yo siempre he dicho que no hay mejor fútbol sin unas buenas botanitas. Fabrita. Ay, qué rico, gracias a él. Oye, pero vamos por más porque esto no va a alcanzar. Vamos, vamos. Yo siempre he dicho que no hay buen fútbol sin unas riquísimas botanas. Ay, Gail, qué bueno que me trajiste botanitas. Pues vamos por más. Ándale, vamos. Vamos.